Ahora tengo mínimo cuatro puertas que puedo abrir, pero tú te vas a levantar, señor huesitos. El señor huesitos se va a levantar. O el señor florecitos del bosque. O ninguno de los dos. El señor huesitos, sí, ¿no? No me das a deflador, señor huesitos. No quiero ir a la morgue, quiero ir... quiero salir de la morgue. Ah, vale, por aquí, sí. Estoy oyendo ruidos raros en mi casa, como siempre que juego a esto. No sé si es el gato tirando cosas o los cadáveres que vienen a comerme el puto cerebro. Vale, sótano este. Tenemos una puerta del mango verde justo aquí. Se supone que podríamos abrir las cuatro ahora mismo. ¿Será esta una buena? No se enciende, ¿no se enciende? ¿Será que no funciona o algo? Vale, entonces tenemos C. Acabo de pillar esta llave en la morgue. Y sé que sirve para estas puertas. De hecho, acabo de meterlo en una. Ahora es cuando tengo que descifrar cómo abrir las puertas con los puzles tochungos y demás. Entonces, tenemos C, triangulito raro y puntita, o sea, puntita entrando en culo de persona. A ver, a ver, a ver, que miro por aquí... Ok. Y tenemos Tetris. Y esto, ¿cómo, cómo, cómo, cómo encaja con esto? Ok. Se va a poner a prueba mi cero de IQ, ahora mismo. Se va a poner a prueba mi cero de IQ. ¿Cómo odio estas cosas? Vale, entonces tenemos C, triangulito hacia abajo y cosa. Y tenemos un puto Tetris. Y yo se supone que tengo que sacar algo en claro de aquí. No tengo ni puta idea. Tengo la cabeza yo ahora como para pensar, su puta madre. Estrella, estrella, y esto... Puedo probar la llave con todas las putas figuras que me quedan. Pero había una C arriba. ¿Qué puede ser una C? Pues yo qué sé, nada de esto. Porque no estoy teniendo en cuenta el puto Tetris que hay al otro lado. O puede ser esto cortado por la mitad. Claro, es esto. Es esto tal el cual, así. O sea que ahora sí que funciona. No. Porque me he equivocado en la segunda. Pero entonces el Tetris, ¿qué coño tiene que ver? No, no sé... ¿Qué sentido tiene el Tetris ese? Vamos a poner triangulito tochungo. Let's go. ¡Yuhu! Soy un genio. Pero entonces el puto Tetris, ¿para qué me lo pones? Si no hace falta el puto Tetris. Con lo de la izquierda ya se sabía. No tiene sentido el puto Tetris si con lo de la izquierda ya podía saber cómo abrir la puerta. No sé. Son buenos puzzles del Tormented, son entretenidos. O sea, están guapos, están guapos. Están muy guapos. Los que habéis visto hasta ahora están muy guapos. Solo porque ya lo había resultado. Sí, sí, sí. Pero igualmente si no lo veo yo, mejor no me lo digas. Si no lo veo yo, mejor no me lo digas. Porque puede haber pistas similares más adelante o por lo que sea, yo que sé. Ah, vale. Entonces hemos llegado a una especie de sala de archivo. Esto parece los archivos del hospital o algo. Y aquí tiene que haber cositas. Cien por cien. Vale, tenemos cartuchos de escopeta. Me gusta descubrir las cosas por mí mismo y demás. Y si soy retrasado mental y me tiro horas, pues me gusta sufrir porque soy tonto y demás. No, tranquilo, se entiende porque hay personas que disfrutan una experiencia más pura del juego. Sí, pero también es un stream. Entonces yo entiendo que la gente quiera interactuar, quiera participar y demás. O sea, pero me alegro de que pienses así porque la mayoría de la gente no lo entiende. Algunos insultan, algunos hay que banear, los demás. Pero bueno. O sea, yo también entiendo que es un stream y claro, es mucho más divertido si la gente que lo está viendo interactúa y participa y demás. Pero intentad hacerlo sin decirme ninguna pista de nada. Estaría muy bien eso. Así que bueno. Hemos descubierto de momento solo una cinta de guardado. Estoy rechecando por si acaso. No, yo realmente tengo viendo a la gente sufrir. Eso es, eso es. Esa es la gente que... Bueno, a ver. A mi chat le gusta mucho verme sufrir. Pero sufrir de otras formas. Como cuando me ponía ciego a chupitos. O cuando tenía los canjeos de sentadillas. O a la gente le gusta verme sufrir físicamente, yo creo. En este stream, pero bueno. Vale. Pizza cuadrada igual a dos. Pizza cuadrada pero sin el cosito del centro para que no se pegue el puto cartón. Igual a tres. Ok, cojonudo. El otro día en el stream de Mango. Estábamos teniendo un debate de si era mejor la pizza cuadrada o la pizza redonda. Yo decía que era pizza cuadrada porque las cajas son cuadradas. Entonces llenas ahí toda la caja de puta pizza. Yo qué sé. A la gente en Twitch pareciera gustarle todo tipo de sufrimiento. Yo creo que es como una condición de los seres humanos tochungos de mierda. Que es en plan, si puedo ver en las redes sociales una pelea de monos con cuchillo. Pues digo, sí, rajados hijos de puta. No es divertido cuando no se rajan en una pelea de monos con cuchillo. Entonces si ves a un streamer que claramente tiene problemas con algunos puzles. Y ves que lo está pasando mal. Dices, sí, suicídate gilipollas. Y su puta madre. Aquí no hay nada más. O sea, pizza igual a dos. Pizza con tapete de este igual a dos. Pizza sin cosa igual a tres. Pizza cuadrada, claro. Ok. Pizza con culo en el centro dos. Pizza sin culo igual a tres. Y ambas están divididas en cuatro partes. ¡Oh! ¡Ojo! Estamos en la sala principal por el otro lado. Un libro del registro del equipo de mantenimiento. Y aquí hay más pizzas. Pero con el peperón y cambiado de lugar. Ok. El nuevo recepcionista me dijo que no importa cuánto lo intente. No puede desbloquear la caja de registradora. Parece que el único que puede abrirla es el doctor Sinn Mayer. Que ha estado desaparecido durante la última semana. Ah, no puedo leer mucho. Efe, tengo los ojos un poco pesados. Revesé sus pertenencias personales y no puedo encontrar nada más que un trozo de papel debajo de su escritorio. Es como si alguien hubiera borrado todo rastro de él. Un trozo de papel debajo de su escritorio, ¿no? Y aquí tenemos a los peperonis. Es la página número 3 del registro del equipo de mantenimiento. Minute Book. Vale, si necesito peperonis ya sé dónde encontrarlos. Vale, lo miraré luego. O lo miraré ahora. Necesitaba disquetes para un montón de zonas. Necesitaba putas mierdas y toda su puta madre. Tengo todo lo necesario para hacer lo que sea que haya que hacer aquí en la caja registradora. ¿Dónde está el Minute Book? Que esté el Minute Book. No tengo tanta cabeza. Oye, gente. Creo que tenemos más puertas verdes. Esto me lo dejo para luego, gente. Estoy malito. Estoy malito, da igual. Nada, en realidad estamos de puta madre, pero... Lo que sí tengo es un severo retraso mental. Eso sí que lo tengo. Un severo retraso mental. Te vas a poner a hacer eso, tu puta madre. Se va a poner a hacer eso ahora. Tengo más puertas. Esta no la guardamos para luego. Yo estoy en modo gomo. No me gusta pensar aquí. Aquí no me gusta pensar. Paso. Así como la vez que me pensaba que me bajaba la vida por correr en cierto juego. De hecho, ayer dijiste algo de se cansa o algo así. Y casi iba a soltar eso, pero iba a parecer que te estaba haciendo sangre ahí. Que estaba metiendo la puñalada. Bien fuerte. El pull de final boss. Yo no me pongo a pinchar en eso ahora mismo ni de puta coña. Tenemos más puertas. Anda y que le follen. O sea, que si... O sea, sin pepperoni... O sea, cuatro trozos... Cuatro triángulos sin pepperoni igual a tres. Cuatro triángulos con pepperoni igual a dos. Y luego me pones el pepperoni arriba. Y octágonos. Anda y que te follen. Seguro que si pienso un poco lo saco, pero no me apetece mucho ahora. Está ahí, ahí la cosa. Está ahí, ahí la cosa. Vamos a checar otras puertas del pomo verde de estos chungas. La distancia del pepperoni influye en la cuenta. Vale, siguiente puerta. Al menos he abierto la puerta. Bien. Sé dar la patita. Y poco más. Cinco, tres, girado, ocho. Palito igual a uno. Esto ya es un poco más diferente, digamos. Cinco, girado, tres, girado, ocho. Palito igual a uno. Ocho. Pueden ser número de aristas. No, aristas eran... No, eso son los vértices. Aristas, sí. Número de aristas. Llave girada, llave girada. Cinco y tres. Y esto puede ser ocho. A cuadrado, cuadrado, tendrían ocho aristas. Entonces no tiene sentido. Triángulo, triángulo. Son tres y tres seis. Y si hay... Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las estrellas estas tienen ocho aristas. Son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete. Ocho, tres, cuatro. Ah, y hexágonos también y pentágonos. Los pentágonos tienen cinco aristas. Los hexágonos tienen seis aristas. O sea, estos son mates. Palito igual a uno. Palito es arista. Arista igual a uno. Cinco girado, tres girado, ocho. Ah, lo he sacado como muy rápido. Es muy sencillo esto. Ah... ¿Hacia qué lado están giradas? Están como una hacia... Ah, tres, cinco, ocho. Tres, cinco, ocho. Y es el número de aristas. Palito igual a uno. O sea, que arista igual a uno. O sea, que tres, cinco, ocho. Es triángulo. Pentágono. Pentágono. Estrella. Y se han quedado alineadas tal y como me lo pone en el manillar. Si lo veis aquí. O sea, que esto va a entrar a la primera. Soy gilipollas. Si es que... Yo qué sé. No, sin vitaminas no puedo, tío. Necesito mañana. Cuando lo haya mirado. Sin que nadie se dé cuenta. Sospechosamente me saldrá todo a la primera. Porque, claro. Ah... Sí. El boss final es una llave gigante. Qué cabrón. Ah, espérate. Había uno por... No, era por delante. El boss final es una llave... Y es un... Una sala de partos. Y tu novia está embarazada a otillizos. Lo prefiero antes que pensar ahora mismo, joder. Cariño, ¿tengo otillizos? Sí. Necesito ir a comprar tabaco. Pero si dejaste de fumar hace cuatro años. Mira, aquí está embarazada, claramente. Y... Bueno, este no me representa. Si fuera hasta por aquí, igual sí. Un poco. En plan... Dame un euro para el bus. Bueno. Me hago gracia a mí. Solo soy patético. En fin. Alien, faraón, avejito. Cuidado, cuidado, cuidado. Espérate. Alien, faraón, avejita. Ole tus cojones. Vamos, me voy a chutar un diclofenaco. Pa' dentro. Pa' mí. Ya está, me lo he comido. Alien, alien, faraón, avejita. Tócate los cojones. Alien, faraón, avejita. Tu puta madre. Ha sido poco favorecido ese ser humano de descendencia. Claramente lo tuvo. Yo qué sé. Igual hacía así. Y se lo echaba en la mano. Y luego se lo echaba en la puta cara a la papa. Y... Y se embarazó por... Como en Yahoo Respuestas. Que había una pregunta de... En plan, ¿me puedo embarazar si chupo pollas? No lo decía así, pero bueno. Porque me entró el semen, no sé qué. Y yo creo... Y he tenido un retraso. Y bueno, Yahoo Respuestas. Claramente el alien se corrió en el faraón. Y gracias a la avejita que le picó ahí con su polla. Pues el mundo creó humanos. Creo que me he ido a la peor puerta de todas, ¿no? Creo que no debería ni tratar de pensar en cómo se abre esta puerta. Nos dejamos los deberes pa' mañana. En el cuadro de Caravaggio. Sí, necesito un poco de esto. Claramente. Para poder pensar mejor. Sí, y esto está cerrado. Había cuatro puertas de estas y no recuerdo dónde... Recordaba dónde estaban tres, pero no recuerdo la cuarta. ¿Dónde está la cuarta? Vale, entonces alguien... El alien le dijo al faraón cómo construir la pirámide. Porque él no tenía la tecnología. Según el canal de Discovery Max. Y... Le picó una abeja que le daba alergia. Entonces no le pudieron balsamar. Y estos dos follaron. Porque... La tierra es redonda. ¿Por qué me hacéis esto? Vale, a ver. La pava está embarazada. O sea, que círculo. Está gorda. Gorda. Y este tiene micropene. O sea, no tiene mucho triángulo. ¿Te imaginas que funciona? A ver. Micropene. Micropene con gorda. No, la tierra es redonda, coño. Micropene con gorda. Gorda es hexágono. ¿Hexágono? Hexágono. Gorda es hexágono. Entonces, micropene con gorda igual a planeta. Llega a girar. Y ahora sí que soy un genio. Vale. Alien se folla a faraón y salen abejas. ¿Qué se fumaron los que hicieron en el juego, tío? Normalmente soy más inteligente, ¿vale? Lo siento por resistir. No... Si hubiera podido elegir no nacer, pues... Yo qué sé. Yo creo que la abeja picó al faraón en la cabeza. Le creció mucho y ya no podía hacer el turbante. Y terminó quedándose con la cabeza de una... Pues... No es una mala teoría, pero te falla que... En la época de los antiguos faraones... Los aliens... No habían sido picados por abejas todavía. ¿Qué mierda se fuman, tío? Vale, a ver. Vamos a jugar en serio ya. Bueno, vamos a intentar jugar en serio. No, ya en serio. Ah, coño. Vale. Igual antes estaba haciéndolo al revés. Acabo de ver el triangulito como diciendo... Eh, lo tienes que poner aquí y sopla pollas. Espérate. Esta nos la dejamos para... Esta es la... La... La puerta bonus. Esta es la puerta bonus. Me ha recordado a una canción de misa. Está aquí, está aquí... Tan cierto como el aire que... Respiro... Tan cierto como la mañana se eleva... Hijo de puta. Si estoy rezándole a Diosito... ¿Para que me le abras la puerta? Pues al revés... No queda otra. Me sé un montón de canciones de misa. Fui 18 años a un colegio de monjas. Nada, venga. A ver. Aristas. 5, 3, 8. Si es que es pentágono, triángulo, estrella ninja... No me jodas. O sea... No es tan difícil, loco. A ver. La estrella ninja está ahí siempre. O sea... Ahora tenemos... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos... Ah, ya entiendo la lógica. No es infinito. Claro. Un círculo tiene infinitos lados. Porque es una sucesión de... Hostia. Pues eso indica imbecilidad por mi parte. Bastante severa, además. Está obcecado en los lados y... Claro, un círculo tiene infinitos lados. Es solo... Una sucesión de píxeles. Claro, infinito. No había contado con que... No tenía... El 8 no tenía por qué ser un número. Podría ser un símbolo infinito. No lo miro el queso. Bueno, vamos a confiar. Vamos a confiar. Ah, pero ¿puedes tener que la estrella? La estrella es la única que tiene 8. No sé... Ah... ¿Qué pasó? ¿Cuál era? Era... Ah... Pentágono Triángulo Círculo. Porque el 8 no era un 8. Era un símbolo infinito. Asumí que era un número. Asumí que era un número y no era un número. Por eso estaba probando con... Pentágono Triángulo Estrella. Porque la estrella tiene 8 lados. Pero eran... No eran 8 lados. Eran infinitos lados. Era ese el puzzle. Si no hubiera... Era... Recordáis que en Silent Hill 2 y en otros juegos de este tipo... Tiendo a complicar mucho los puzzles sencillos. Y por eso puzzles muy sencillos no encuentro la respuesta. Ahora he simplificado demasiado un puzzle que era sencillo. Pero un poco menos sencillo de como yo lo estaba planteando. Ah... Pues... ¿Qué bajón? ¿Qué bajón? ¿Qué bajón?